La indirecta de Uribe a Petro. En algunas regiones gobierna el narcotráfico. El exmandatario también mostró preocupación por propuesta y paz total del presidente Gustavo Petro. Siguiente, Álvaro Uribe Vélez, sin mencionar a la administración de Gustavo Petro, afirmó que en algunas regiones del país los que gobiernan son los criminales y no el Estado colombiano. Uribe participó en el lanzamiento de la consulta popular contra la droga que impulsan algunos concejales del Centro Democrático en Bogotá, desde donde afirmó que debe haber una política más fuerte para combatir el narcotráfico. No puede ser que en algunas regiones de Colombia no gobierne el Estado sin el narcotráfico. En algunas regiones de mi departamento, en algunas del Cauca, desde hace ya mucho rato ya no gobiernan el Estado. Las decisiones las toman con fusil en mano, con asesinato y tortura. Las hacen cumplir los narcoterroristas. Eso no pueden seguir. Esa es la división cruel del país. En el Catatumbo, desde hace muy rato, no gobierna el Estado colombiano. Gobiernan los terroristas, sostuvo. Uribe mostró preocupación por la propuesta de paz total que está impulsando el presidente Gustavo Petro, porque si no se le pone freno al narcotráfico, los criminales seguirán creciendo. El presidente Petro inició la paz total. Pero yo tengo un temor, que mientras haya este negocio criminal, no va a haber paz. Porque ahí le dieron en el gobierno Santos, violando el resultado del plebiscito. Le dieron indulto a un poco de bandidos y no hubo paz. Desmovilizaron a 11.000 personas y hay más de 20.000 lanzados en armas. Eso no fue acuerdo de paz. Puede pasar que firmen un acuerdo con algunos, pero sigue el negocio. Eso reproduce los criminales, indicó. El líder del Centro Democrático cuestionó que en el Congreso se esté aprobando un proyecto para legalizar el uso recreativo de la marihuana, diciendo que la regularización de la droga afecta por completo las libertades ciudadanas. La droga va a llevar al consumidor a un estado tal de degradación, que terminan como habitantes de la calle, convertidos en inocentes. La droga aliena. La droga saca al individuo de su ser. La droga no es el camino de libertad. Es camino de esclavitud, lo que indica que un ser humano es libre en su capacidad de tomar decisiones. La droga evita que el ser humano tome decisiones racionalmente, manifestó. Tras entregar estos argumentos, Uribe firmó la consulta popular contra la droga, cuyos organizadores esperan recoger más de 2 millones de apoyos en todo el territorio nacional.